Con más informaciones en Canal 2 o también en Chilena FM para contarles una muy buena noticia ya que luego de un año de marcha blanca fue finalmente inaugurado oficialmente el Parque de la Ciencia en la comuna de Santo Domingo el que cuenta con importantes convenios con CONICID y por ejemplo también con la Universidad Federico Santa María. Con la presencia de autoridades comunales lideradas por el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez se inauguró oficialmente la Fundación Parque de la Ciencia tras haber evaluado positivamente su primer año de lanzamiento y concretar la construcción de la primera etapa sus directivos decidieron dar el vamos oficial a este importante proyecto y es que a este recinto no llegan solo alumnos de la comuna Parque sino que de toda la provincia de San Antonio pues es el único con características de su tipo en la zona para aprender más sobre ciencia y tecnología. El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, destacó la importancia de las alianzas públicos, privadas y de los grandes créditos que se pueden obtener de ellas en beneficio de los estudiantes de la comuna recordando que el terreno de Avenida Arturo Phillips, donde se encuentra el parque fue entregado en comodato por el municipio de la fundación con aprobación unánime del Consejo Municipal. Aquí principalmente se desarrollan y se muestran nuevas tecnologías como fuentes de energía, robótica, se muestran también agricultura orgánica, mucha innovación tecnológica y todo con el fin de educar a nuestros colegios, a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad. En tanto, el artífice del Parque de la Ciencia, Juan Campino, comentó que por el momento existen dos importantes alianzas con el recinto, una con Explora, programa de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, y otra con la destacada Universidad Técnica Federico Santa María. La alianza con el organismo estatal permitirá que todos los meses una exposición itinerante llegue hasta el recinto de Santo Domingo. Los directores de colegios tienen que entender que tienen que seleccionar niños que vengan acá y aprendan estas maravillas que nos van a enseñar estos científicos de la Universidad Federico Santa María en el programa que se llama Física en Acción. Yo hago un llamado realmente a los profesores y a los directores de colegios a que se acerquen, a que nos llamen, y podemos recibir a todos los niños que nos envíen en forma totalmente gratuita. Por otra parte, la Universidad Técnica Federico Santa María está ligada a la segunda etapa de este gran proyecto, puesto que parte de su departamento de física se instalará en los laboratorios que pronto comenzarán a construirse en un terreno aledaño al parque actual. La idea es poder continuar con el vínculo entre el parque y nuestra organización Explora Valparaíso, principalmente para acercar la ciencia y la cultura científica a las personas y en especial a los chicos que están en formación. Este terreno también ha sido cedido en comodato por el municipio y permitirá la investigación de las ciencias en sus distintas aristas, supervisadas y lideradas por una de las mejores universidades de nuestro país. Bueno, la iniciativa de don Juan Campino ha sido fabulosa y tuvo aquí la mejor aceptación dentro del consejo y dentro de la comunidad y dentro de los vecinos a todo amigo, porque el trabajo que viene realizando largos años en dar a conocer el universo, la vida extraterrestre, la vida de la astronomía, la conciencia en el medio ambiente, le ha despertado un interés a la juventud impresionante. Es así como en la ceremonia el padre Ricardo Reyes bendijo las instalaciones y las autoridades presentes realizaron el corte respectivo de cinta. Sin duda la Fundación Parque de la Ciencia es un proyecto al que la Municipalidad de Santo Domingo seguirá apoyando en pos de la formación de los niños y jóvenes de la comuna y la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!